Hola, Fernando. Un detalle, un detalle, tenía el caro. Bueno, Fernando, mira, hay una situación internacional gravísima, hay dos conflictos... Perdón, perdón, yo porque lo conozco, ¿y para qué? ¿Qué tal, Fernando? Sí, nosotros lo conocemos, lo conocemos. Gran compañero, docente universitario, pero fundamentalmente militante popular y preso político durante el gobierno de Macri. Esto hay que resaltarlo. Bueno, de Fernando podríamos hablar media hora. Yo creo que aprovechemos el tiempo para que él exprese un poco lo que planteaba, ¿no? La situación internacional, cómo se está dando y qué panorama podemos analizar desde la agresión del Estado sionista de Israel a los pueblos dinderos, Gaza, el Líbano, la amenaza hacia Irán, hacia Siria. Podemos empezar por ahí, porque si no nos vamos a difuminar mucho y vos de esto podés aportar muchísimo. No, mira, primero me doy cuenta que tenemos algún problema, espero no ser yo de conexión. No, no, se te escucha, se te escucha. No, sobre lo que hay, lo que está sucediendo hoy en lo que la geopolítica británica dio en llamar Medio Oriente y que la geografía normal diría Asia Occidental, lo que está pasando en la región claramente es la ofensiva de una guerra colonial, genocida, infanticida, de parte de la entidad sionista de Israel, hegemonizada por el sector askenazi, que no es el sector semita, y todas esas discusiones que nos meten a veces a quienes somos críticos de estas situaciones para tildarnos de cualquier cosa. Y yo creo que es una ofensiva en ese sentido, a partir de la operación del 7 de octubre llevada adelante por la resistencia palestina que pone de nuevo en el tapete la causa palestina que estaba de alguna manera apagada, que venía sufriendo este mismo genocidio, pero de manera silente, esto de que Hamas y Yihad Islámica y las brigadas al-Kazam se hayan pasado con parapentes el muro y hayan secuestrado israelitas y los tengan de rehenes, expuso de nuevo la cuestión palestina y la expuso de una manera descarnada. Por un lado, porque se estaba abriendo otro frente de guerra peligroso, como es Europa Oriental, ahí con Ucrania y la OTAN amenazando a Rusia, y que además planteaba una inestabilidad en una región que venía de afirmar una nueva geopolítica regional de estabilidad a partir de la diplomacia chila que había logrado, por ejemplo, que todo el Estrecho de Ormuz, digo, BRICS, el Estrecho de Ormuz pasa el 70% de la energía del mundo, por un estrechito que es ahí en el Golfo Pérsico. De un lado Emiratos y Arabia Saudita, del otro Irán. Estos tipos los metieron a todos en los BRICS, es decir, y a partir de meternos en los BRICS, además los pacificaron, tipos como Arabia e Irán, que no tenían relaciones diplomáticas desde el 79-80 retomaron las relaciones diplomáticas y plantearon relaciones de cooperación, es decir, se había pacificado la región. Se había pacificado la región. En el marco de esto, lo del 7 de octubre es una... mueve la estantería, pero más que la operación del 7, la reacción genocida, sin cuartel, infanticida que plantea el ejército sionista, es lo que viola ya todos los códigos de guerras convencionales, incluso al punto de que la propia Europa, a pesar de los acuerdos y las tendencias, las inercias naturales, tenga que impugnar esta situación. Y al punto de que hoy, ante la tragedia de miles, y estamos hablando sobre decenas de miles de muertos, de los cuales decenas de miles son niños y mujeres, y la mayoría son civiles, además, es decir, no gente en situación de guerra, no gente militarizada, sino civiles, se logra una victoria política contundente. Yo digo, el 8 de octubre ya hay una victoria política, más allá de la catástrofe militar y de la catástrofe militar, que es el reconocimiento y la necesidad de la existencia de un Estado palestino fuera de toda discusión. Hoy no hay ningún líder del mundo, ni los norteamericanos, menos los rusos, los chineses, pero no hay ningún líder del mundo, salvo la elite israelí, que no esté planteando que la única solución posible en la región es con un Estado palestino. Algunos lo plantean sin un Estado sionista, y otros lo plantean con dos Estados. Pero lo que está claro es que tiene que haber un Estado palestino, que hay un pueblo ahí, que era el pueblo que estaba en ese lugar, y que merece la soberanía y la posibilidad de realizarse en su territorio. En el marco de eso, crisis política interna en Israel, una crisis política profunda, con un creciente autoritarismo, pretendiendo avanzar sobre el poder judicial, con grandes acusaciones de corrupción, y la fuga hacia adelante del gobierno israelí de plantear una guerra sin fin, como única posibilidad de permanencia en el poder. Hay grandes movilizaciones, por estos días, todos los días, hay grandes movilizaciones, acampes, grandes situaciones de inestabilidad política en Israel, que a veces son ahogadas, la mayoría de las veces son ahogadas, con situaciones de pánico bélico, que padece su pueblo, producto de las alarmas antiaéreas o de las respuestas que Hezbollah, o los UTIES desde Yemen, o el Hezbollah ir aquí, o Irán, eventualmente, construyen ante un Estado que se ha propuesto expandir la guerra y tratar de comprometer en la guerra, internacionalizarla, y que escale lo más posible para tratar de involucrar a sus aliados históricos. Entonces, por eso, ataca a Líbano, ataca a Siria, ataca, bueno, obviamente a Palestina, ataca en Irak, ataca a Yemen, ataca a Irán, en la pretensión de que la guerra escale y que como escala tienen que meterse los aliados naturales. Hasta aquí, ni Irán ni las grandes potencias han caído en esa trampa, ¿no? Sobre la tragedia de miles de muertos, ¿no? Y Irán, claro, Irán sería uno de los más perjudicados. Ahora, desde tu mirada, Estados Unidos realmente quiere tener una detención de esta base que está tratando de frenar a este elemento o a este criminal de Netanyahu o está fomentando esto junto con el sionismo internacional para poder incidir después en el desarrollo que está llevando adelante China junto con Rusia y los BRICS desde una posición vericista como solo ellos lo saben hacer y englobando todo en la misma tragedia, ¿no? No, lo primero que hay que entender es que Estados Unidos no es un ente, digo, no, no hay un señor de Estados Unidos, no hay una cosa, ni hay una banda de Estados Unidos, son, hay dispositivos de poder, está el estado, lo que llaman el Deep Side, el estado profundo, pero además lo que hay que entender es que el sionismo es que nace internacional controla, son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos y son los dueños de Wall Street, es decir, los dos resortes de poder de producción y reproducción del imperialismo norteamericano, los dueños de eso, de una u otra manera, mediante lo que fue influencia, los dueños es el sionismo, entonces, ahí ya no es Estados Unidos, ahí ya son los tipos, son los dueños de la maquinita del dólar, son los dueños de la misión, de la ilusión de la ganancia financiera a partir de Wall Street, esto es el lobby sionista americano, entonces, esto ya es una discusión, después, dentro de Estados Unidos tenés los que plantean la posibilidad de la confrontación con China a partir de una guerra sin fin, como Kamala Harris, y por eso el ataque en Ucrania, por eso, pero esto no se trata de demócratas o republicanos, porque Kamala Harris es demócrata, pero la que hace la Euromaiden o la que ejecuta la ofensiva mayor de la guerra es esta mujer, Victoria Nuland, la esposa de Kagan, que son dos republicanos de toda la vida, es decir, no es demócrata, es Estado profundo, hay una tendencia que es el guerrerismo y hay otra tendencia que es la negociación y seducción con Rusia para enfrentar a China, en el marco de eso, en las dos tendencias América Latina somos patio trasero, somos costo de casa y somos espacio vital para que alimentemos la cadena de suministros en términos de energía, proteínas, biodiversidad y bienes comunes en general, eso está fuera de discusión, sea quien sea que se resuelva. ahora, ante la pregunta es, Gary, quien gane en Estados Unidos ¿se puede resolver la guerra? Se puede resolver sí la guerra de Ucrania y la resolución de la guerra de Ucrania libera fuerzas formidables como la chino-rusa para resolver la guerra con Israel porque tampoco es que Israel solamente depende de Estados Unidos. La alianza rusa israelí, la alianza de federación rusa es muy poderosa, pero muy poderosa al punto que Rusia fue quien cuando intervino frenó la ofensiva en Siria allá hace unos cuantos años cuando le hicieron la guerra civil impuesta. Entonces, terminar la guerra de Ucrania puede significar la posibilidad de poder terminar en el mediano plazo siguiente la guerra de Israel y el otro que puede terminar esta guerra es una crisis política que se lleva impuesta a Netanyahu que es dentro del Estado de Israel al único que le conviene esta guerra en todos los cálculos. Correcto. ¿Querías preguntar algo, Ana? Sí. Y nosotros, nosotros con un presidente que nos quiere llevar a esa guerra. No, nosotros la verdad que la diplomacia la diplomacia y la geopolítica yo le digo la geopolítica del dominó tupling porque este que tiró tira el dominó tupling en el que empujas una fichica de todo. Este desmoronó todas las tradiciones diplomáticas y además se jacta de eso van a hacer un dominio y dicen acá terminamos con la tradición de la diplomacia de neutralidad y vamos ya hay dos marinos que van a partir ya hay dos dos altos mandos de la Marina Argentina que participan lo nombraron hoy en la elaboración de los de la planificación bélica del comando sur la mete a la Argentina en los ejercicios marítimos mete tropa en la guerra esto tiene que pasar por el congreso pero los diputados están está todo tan cambiado que estamos entrando a una guerra que está muy lejos nuestro que no tiene nada que ver con nosotros en la que no tenemos ningún interés más que el humanitario nos estamos involucrando en una guerra peligrosamente porque este es un loco fanático que además no entiende nada de geopolítica lo que pasa que no tenemos ningún interés en nada de lo que hace este tipo nada de lo que hace este tipo es para interés nacional o para interés de la mayoría esto sería un ariete más de eso que hace este tipo que por supuesto que no son ningún ningún interés de nación propia o sea bueno eso quería decir eso no no estamos justamente en el plano de lo nacional estamos en manos de un desquiciado que además es un delincuente confeso cuando al mando del estado dice mi misión es destruir el estado bueno solamente por decir eso ya tendría que tener un juicio político y ser destituido porque está diciendo que va a destruir el estado nacional que tiene como misión destruir el estado nacional que es la institucionalidad madre que nos contiene como nación pero bueno el país está como está las limitaciones y debilidades que tenemos las tenemos y las potencialidades y fortalezas las vamos construyendo y seguramente más temprano que tarde o viceversa se podrán poner las cosas en su lugar esto siempre hubo momentos oscuros hubo muchos momentos muy oscuros más oscuros que este incluso y nuestro pueblo encontró encontró la luz encontró la salida encontró la posibilidad de recuperación hay que encontrar alguna vez la vuelta de que cuando la encontramos nos quedemos ahí agarrados y no tengamos estos retrocesos que tenemos ¿no? bueno te agradecemos un poquito Rubén bueno listo ya terminamos ya terminamos pero bueno te vamos a seguir invitando si porque esto da para mucho más da para mucho más y el tiempo es tirano he inventado una frase para los medios no tirano es tirano el tiempo de calo que hace su cosa este les mando un abrazo grande compañero Ana gracias por muchísimas gracias un abrazo enorme Fernando un gran abrazo bien bueno era Fernando un compañerazo que yo lo que creo que Fernando quería decirlo delante de él pero es lo más valioso de Fernando es su coraje su valentía y el compromiso que siempre pone en todas sus acciones políticas e ideológicas ¿no? y bueno y acá queda también en claro una claridad que aportó al editorial de Javier creo que fue un muy buen complemento al excelente editorial que hiciste Javier porque la cuestión geopolítica ya la de decía Perón que era la política verdadera la política internacional pero en este momento estamos en una instancia muy pero muy comprometida a la humanidad yo siempre la humanidad está en peligro está en peligro me parece que ahora sí la humanidad está en peligro ¿no? desde el que escuchábamos nosotros de adolescente ¿no? sí esto de que lo veíamos lo veíamos relejo decíamos la guerra es la tibia la guerra es la guerra y este hombre nos está llevando a esa guerra yo creo que es parte de ese de ese conflicto de existencial del propio imperio y de su sistema de dominación a través del dólar o sea sigue estando en cuestión desde el 2000 en adelante la cuestión es cuál es cómo rige el dólar la economía global y yo creo que estos temas están siendo discutidos a full así fue lo de Irak el tema de Irak tiene que ver con la con la superioridad de la influencia económica y de regir el comercio internacional como dólar diríamos ante propuestas de hacer una nueva moneda de tener otro mecanismo y hoy está desarrollado en el BRIC así que hay ahí como datos diríamos pero entonces están llamando a todos los serviles están llamando a todos los serviles ¿qué tenemos que ver los argentinos con eso? nada nada pero allí hay un servil Millet Villarroel y todo el poder económico mediano ya lo tuvimos en Menem acordate totalmente ya lo tuvimos con anterioridad cada vez que vienen neoliberales neocoloniales ellos son duchos en ser empleados de los mandamás ¿para qué? para el beneficio personal o grupal o económico de una cuestión local por eso no podemos ni siquiera decir gobierno nacional es un topo para destruir el Estado pero no solo el Estado es un topo para destruir el todo este es el este es el Estado destruye una nación la estructura de una nación es el Estado si vos destruís el Estado digo yo soy vial destruir vialidad no hay ruta destruís aerolíneas no hay destruir los ferrocarriles o sea digo todos la salud todo lo que se te ocurra es el Estado si vos venís a destruir el Estado venís a destruir la Nación nos estamos yendo ya claro está claro antes de irnos sí dale tenemos que hablar el 6 de octubre a las 5 de la tarde en Avellaneda en el Centro Cultural Nueva Esperanza que está en la calle Vicente López 1660 vamos a hacer un encuentro del del movimiento por la soberanía nacional ¿sí? de nuestro movimiento ahí van a estar todos los compañeros vamos a hablar de soberanía ¿sí? vamos a esperar a todos los oyentes que puedan venir que están todos invitados todos y todas invitados así que les repito en la calle Vicente López 1660 el sábado 26 a las 5 de la tarde importantísimo que vengan ahí estaremos ahí estaremos un entonces entregamos entregamos el programa a la radio ah sí no olvidé decir que este es un programa del movimiento federato por la soberanía nacional hecho y la conducción con Javier Pim Rubén Vanessi Ana María Gómez y la producción de ideas de Santiago Bolívar y la operadora de Gallana y Taty así es así es será hasta lunes que nos toque un abrazo grande hasta lunes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo